Soy el Teniente David Mora Castilla, entré en el Ejército en el año 2015. Después de salir de la Academia como oficial, como Teniente, estuve destinado en unidades de la Legión, donde participé en operaciones como, por ejemplo, la lucha contra la COVID. Desde hace tres años estoy destinado a la Unidad Militar de Emergencia, como jefe de la unidad con la sección de búsqueda y rescate. He participado en operaciones como la tormenta invenida Finomena, el volcán de La Palma y los grandes incendios forestales de este verano. Actualmente, durante esta semana, me encuentro desplegado en Turquía en labores de búsqueda y rescate de supervivientes, colaborando con otros funcionarios de la ECID y de la Embajada Española en Turquía. Me siento muy orgulloso de ser un servidor público.